Música Un lugar distinto, tengo que saber, si en verdad es simple, no lo imaginé. Música Nosotros los dueños, de este desahorro, estamos alerta como hay en situación. Música Música Aquí no hay estaciones, de comunicación, que está poco difícil, ni desventar el sol. Música 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 ¡Gracias! guitar solo 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 guitar solo